Soy Celeste y vuelvo a jugar a Jol, venganza con mis hermanos. Soy Mike y vuelvo a jugar más con mi hermana. ¿Y tú? Soy Emi y veo pelis con mis padres. ¿Y tú? Soy Raúl y vuelvo a pasar más tiempo con mi hermano. Soy Julián y juego más con mi perro. Soy Claudia y veo Netflix, bueno, ahora veo más Netflix, Workout y... Yo soy Damian y he vuelto a estar más tiempo con mi familia. Yo soy Andrea y vuelvo a continuar más con mi hermana. Soy Gerardo y he vuelto a descansar. Soy Max y juego más con mi hermano y juego con cosas viejas que antes no jugaba. Yo soy Sandy y vuelvo a tener más tiempo para estar con mis hermanas. Soy Joan y he vuelto a jugar a más juegos de México. Soy Blanca y vuelvo a tener más tiempo para mí. Soy Paula y he vuelto a tocar la guitarra. Soy Marieta y he vuelto a ganar en el bachis. Soy Pablo y he vuelto a jugar más con mis hermanos. ¿Y tú? Soy Arnau y yo he vuelto a dormir bien. Muy bien. Muy bien.